Comenzamos Comenzamos Es como cuando lo que tu estas haciendo Estas recortando Que de fuerza Ahí tambien Si Se deja de dar un poco mas para que ustedes Vamos a ver La metina Sparkle cryptic Compria Fin Larga Arm arroguen Trata Arroguen una очки se sienta que se va el cuerpo hacia atrás y y ah bueno y Esto no me puede ocupar. Dale. Sigue. 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 Una más. Una más. Listo. Sigue. Marca derecha. Sigue. 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 Esto se llama fuerza básica. Fuerza básica. El cinturón ruso se llama. Nos pasamos al otro ejercicio.